Hola amigos, bienvenidos a tu canal favorito, tu canal de costura paso a paso. Hoy vamos a estar realizando un bello trajecito para una bebé muy bonito. Lo trajimos de aquí, la modificación de este patrón básico de niña, fíjate. En un pliego de papel puedes colocar estas medidas, luego la modificación, la cual obtuvimos del patrón básico. Acá está la modificación, fíjate por la sisa, tú también lo puedes realizar siguiendo estos pasos. Acá tenemos una parte, luego tenemos la otra, el complemento, para luego colocarle la parte de adentro de cada franja. Le vamos a colocar, acá tenemos la franja, esta doble, esta es la franja número uno, el faralao. Este es el doblez, mide 8 centímetros y medio. Esta la vamos a colocar acá, esta es la parte delantera, también la parte trasera, porque realizamos dos. Eso es. Acá tenemos otra franja, acá la tenemos previamente cortada, como podéis observar, dos. Está por el doblez. Ahora vamos a proceder a armar nuestra blusita. Vamos a armar esta blusita. Esta es la modificación de este patrón básico. Recuerda, acá tenemos ya previamente cortadas las piezas, fíjate. La modificación le dejamos un centímetro para la costura. Recuerda que este es el doblez, están dos, la parte trasera y la parte delantera. Están cortados totalmente iguales, fíjate. Vamos a dejar un poco más arriba para que se aprecie mejor. Y este es el otro faralao, también son dos. Y este es el doblez. Acá están las medidas exactas. Ahora sí, vamos a proceder a armar nuestra blusita. Esta blusita lleva unos tiros aparte, combinándolos con el short. Acá está la medida de los tirantes. Están dobles, fíjate. Y de ocho, al doblarlos, son cuatro. Como se puede apreciar acá. De largo, le coloque catorce. Tú le puedes cortar más, si es un poquito más grande la niña. Ahora sí, vamos a comenzar a armar nuestra blusita. Primeramente, acá tenemos dos. Esta la podemos hacer doble. La podemos hacer forrada. Y ya vamos a recortar la otra parte. Esta es la parte delantera y la parte trasera. Ahora vamos a colocarle el forro. Acá tenemos ya la parte trasera y la parte delantera con el forro. Ahora sí, vamos a unir estas piezas. Siza y escote. También pasamos siza y escote en ambas partes. Colocamos ya la costura por la siza y por el escote en ambas partes. Tanto la trasera como la delantera. Ahora vamos a colocarle unos pequeños cortes para que se da mejor al voltearla. Lo vamos a hacer poco a poco sin cortar el hilo. Ahora vamos a hacer un poco. eso es, ya lo tenemos ahora, antes de voltear vamos a colocarle los tirantes o los tiros, acá lo tenemos acá está más medida, fíjate acá tenemos los dos tiros cada uno mide 8 centímetros de ancho acá tiene 4 porque está doblada y vamos a pasar una costura de 1 centímetro en ambas partes acá tenemos ya, ya le pasamos costura a 1 y lo vamos a voltear así eso es, le podemos pasar la plancha, lo podemos alisarlo le podemos pasar también dos costuras y la vamos a introducir así vamos a dejar la costura que está de lado así hacia afuera y la colocamos así ok, ya lo tenemos colocamos un alfiler también lo hacemos del otro lado de esta manera la vamos a colocar así también introducimos el tiro de este otro lado la parte trasera recuerda colocar la costura derechita ambas también colocamos un alfiler de esta misma manera vamos a colocar el otro tirante fíjate queda dentro pasamos costura en ambos lados ok, amiga ya colocamos los tirantes nos queda así fíjate queda muy bonito tú también lo puedes hacer amiga anímate le podemos pasar una costura para reafirmar la costura y ahora sí vamos a proceder a colocar la costura de los lados lo podemos hacer así podemos pasar una costura así también lo podemos hacer así cerramos una y la abrazamos con la otra también podemos pasar una costura dejamos un centímetro también lo hacemos del otro lado cerramos una y abrazamos con la otra esto es una manera fácil y sencilla de hacer este lindo trajecito sigue nuestro paso a paso este quedará igual ahora sí vamos a pasar costura por ambos lados amigas ya colocamos la costura por los laterales nos queda así nos queda muy bonito está forrado por ambos lados está totalmente igual tanto al derecho como al voltearla nos queda muy bonito ahora vamos a colocar en esta parte un faralado para este faralado es un pequeño de los dos faralados fíjate este mide 21 centímetros al doblarla así como está ya tenemos dos tanto para la parte delantera como para la parte trasera fíjate estas dos franjas las vamos a unir buscamos las partes principales las colocamos hacia adentro y pasamos costura por ambos lados también realizamos un murillo como ruedo por todo el contorno luego lo vamos a colocar acá vamos a realizar esas costuras y el ruedo para luego colocarlas acá ya tenemos la costura por ambos lados también hicimos el dobladillo doblamos medio centímetro luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno ya tenemos esta parte así del faralado este es el faralado pequeño y vamos a ubicar la mitad ubicamos la mitad la mitad así doblamos y hacemos un pequeño corte así de esta manera este pequeño corte lo vamos a unir con un pequeño corte que hacemos acá igualmente doblamos y hacemos un pequeñito corte también podemos marchar con una tiza si no queremos cortar y de esta manera vamos a unir estos cortes así colocamos un alfiler buscamos la costura de los lados lo colocamos así juntitos vamos dando vueltas buscamos el otro corte acá lo tenemos y unimos con el otro corte así y buscamos la otra costura de los lados también colocamos un alfiler de esta manera tenemos los espacios iguales y colocamos los ruches comenzamos haciendo los ruches así y pasamos costura por todo el contorno ok amigas ya colocamos el farolau en la camisita no queda así fíjate como quedan muy bonitos los plices los ruches quedan muy bonitos ok ahora vamos a colocarle la parte complementaria de esta blusa esta parte que va acá acá la tenemos recuerda este es el doblez la mitad por supuesto así como la tenemos mide 13 centímetros al abrirla son 26 ok acá tenemos dos la parte trasera y la parte delantera y la vamos a unir nuevamente vamos a unir la buscamos las partes principales las colocamos hacia adentro y pasamos costura luego la vamos a colocar acá vamos a pasar costura en ambos lados ya tenemos la costura de ambos lados nos queda así como un anillo vamos a unir estas costuras con las costuras de los lados del todo así vamos a hacerlo así buscamos la costura de los lados acá debajo de la manguita así aquí está la costura colocamos un alquiler eso es ahora el otro lado la otra costura ya la tenemos y vamos a pasar costura por todo el contorno luego realizamos un zig zag ya pasamos la costura fíjate ya unimos la parte de la blusita nos queda así nos va quedando muy bonito espero que hagas la tuya y me comentes que tal te pareció como te está quedando fíjate que bonito acá en esta parte vamos a hacer lo mismo vamos a colocar el otro faralado que es un poquito más grande acá en esta parte baja acá tenemos las medidas acá tenemos la otra franja fíjate está al doblez este es el doblez y de esta manera tomamos la medida así doblada mide 25 centímetros y de ancho 10 centímetros tenemos las dos tanto la trasera como la delantera acá la tenemos fíjate y ya le pasamos una costura previamente por los lados ya las unimos falta ahora colocarle el ruedito recuerda medio centímetro luego otro hacia adentro y de esta manera pasamos costura en el borde inferior y de esta manera vamos a colocarla acá vamos a tener el mismo procedimiento vamos a hacer igual colocamos esta buscamos las costuras de los lados le colocamos un alfiler también lo hacemos de este otro lado le colocamos el otro alfiler también buscamos la mitad fíjate costura con costura hacemos una marquita también hacemos una marquita en el paralado y estas dos marquitas las vamos a unir así colocamos otro alfiler si no tienes alfiler a mano lo puedes hacer haciendo una marquita con hilo y aguja para que nos queden las partes que vamos a arruchar nos queden iguales hacemos lo mismo de este lado buscamos la costura hacemos una marquita también lo hacemos en el paralado luego unimos esas marquitas con un alfiler nos quedan iguales las partes y vamos a pasar costura y vamos a ir arruchando así por todo el control ok amigas ya colocamos la franja o el paralado en la parte baja de la lucita lo hicimos así pasamos costura también realizamos un zig zag y el orillo del ruedo nos queda así fíjate nos queda muy bonito esta tela es algodón pero tú lo puedes realizar también en tela de franela también queda muy bonita más práctica y también puede ser un poquito más grande lo puedes utilizar más adelante ¿por qué? porque estira ¿verdad? este es algodón también queda muy bonito en cualquier tipo de estampado y combinación acá tenés la franelita de ambos lados está igual para identificar la parte delantera podemos colocar en uno de los lados un lacito de la misma tela para combinar lo podemos colocar por acá o por acá como tú prefieras le podemos colocar un lacito lo identificamos y ahora sí vamos a colocarle el chor para combinar este lindo conjuntico para niña acá lo tenemos ya previamente cortado fíjate la parte más corta la parte delantera y la parte más larga la trasera acá tienes la guía esta guía estos centímetros lo puedes colocar en pliego de papel puedes tomar nota y realizarlo igual es funcional para una niña de año y medio 18 meses ubicamos la parte principal y la dejamos dentro la dejamos al revés y colocamos la costura dejando un centímetro para la costura realizamos un zigzag también lo hacemos de este otro lado fíjate después de colocar esa costura podemos realizar la costura de los lados para así cerrar el chor manos a la obra ya lo hacemos colocamos ya la costura por la parte central del chor también realizamos un zigzag acá tenemos ambas partes las colocamos así ahora las colocamos de cara hacia adentro así las partes principales para de esta manera pasar costura por los laterales un centímetro de costura zigzag en ambos lados también lo hacemos en la parte inferior pasamos costura ok ya pasamos la costura por los lados también lo hicimos en la parte baja en la parte inferior le realizamos un zigzag queda muy bonito este short fíjate ahora sí vamos a voltear vemos claramente que la parte más baja es la delantera pero de todas maneras la podemos identificar con un lacito esta es la parte trasera y esta es la parte delantera ahora sí vamos al ruedo vamos a dejar las costuras hacia atrás y vamos a doblar un centímetro luego otro y de esta manera realizamos el ruedo es interesante muy importante ir planchando las piezas para que queden más bonitas acá en la parte de arriba vamos a realizar un zigzag también lo podemos colocar de una vez con la cinta elástica que vamos a colocar acá acá tenemos la cinta elástica esta mide aproximadamente la que tengo acá la que vamos a colocar tiene 42 centímetros y vamos a coser o a pasar costura en los bordes para luego colocarla acá vamos a colocar vamos a colocar también un ruedo o un zigzag por toda la orilla luego doblamos y colocamos la cinta hay muchas maneras de realizar esta costura esta elástica acá en la costura de la parte trasera la podemos colocar así también la podemos colocar directamente vamos a ir tirando y vamos a ir realizando el zigzag hasta llegar al otro lado esa es una manera nosotros lo vamos a hacer así vamos a coserla aparte luego la vamos a colocar acá vamos a colocar colocamos ya el borde en la parte superior un zigzag también realizamos el ruedo un centímetro otro hacia adentro y colocamos la costura en ambas piernas ahora sí también colocamos la costura acá en la cinta elástica queda así ahora la vamos a colocar acá y vamos a doblar al mismo ancho de la cinta elástica un poco más así que nos quede medio centímetro por lo menos y pasamos costura por todo el borde sin tocar la cinta elástica luego hacemos un remate y de esta manera finalizamos la costura de la parte superior comenzamos entonces colocamos ya la cinta elástica queda adentro queda muy bonita fíjate la colocamos pasando la costura y quedó totalmente así bien bonita fíjate tú también lo puedes realizar es muy fácil es muy sencillo y para identificar la parte trasera de la parte delantera le vamos a colocar no le vamos a colocar una etiqueta que la identifique sino que le vamos a colocar un lacito este lacito lo podemos colocar con hilo y aguja así estos tránsitos son muy fáciles de realizar solamente tienes que guiarte con nuestro paso a paso anímate amiga lo puedes realizar en cualquier tipo de color de tela cualquier tipo de tela franela algodón eso es fíjate queda muy bonito esto para combinarlo con la camiseta que hicimos anteriormente queda un conjunto muy bonito muy fresco para todo tipo de ocasión espero que te guste amiga no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más